La visita que nuestros hermanos nos están dando Esta es la sorpresa que nuestros hermanos nos están dando y nos están visitando Así que el Señor, así como los otros aquí, que los lleven también conmigo Así que bueno, quiero cantar un alabanza, hermanos, y se llama Con el Rey David Amén Hace mucho tiempo Hace muchos años Existió un rey Que hizo mucho daño Causó controversias Por ley debió morir Pero por la promesa Se le permitió vivir Pero arrepentido Se acercó a Dios Por un corazón contrato Y pidió perdón Y le perdonó Y lo levantó Después de caído A la vida lo devolvió Como el Rey David Te puede suceder Pero Dios es el mismo de ayer Es el mismo de ayer Porque su palabra está Al justo levantará Amén Y el mayor ejemplo Amén Lo tenemos en Él Levantó a los enfermos Y a los caídos también Amén Como tú también pensé Hoy a Dios Que se cansaría de mí Pero ahora lo comprendo Su amor me ayuda a vivir Su amor es perfecto Fiel para perdonar Amén Y a Dios En donde estamos completos Clama y te levantarás Y la perdonó Y la perdonó Y la levantó Después de caído A la vida lo devolvió Como el Rey David Te puede suceder Pero Dios es el mismo de ayer Clama y él hará por ti Porque su palabra está Al justo levantará Al justo levantará Gloria al Señor Que Dios le bendiga a todos Amados hermanos Los que hemos llegado ya Y hemos adorado a nuestro Dios Por medio de los cantos Es hermoso hermanos El poder servir a Dios Amén El hombre sin Cristo Dice la Escritura Amén